...y dejaron sin lugar a dudas que los exóticos no quita lo bueno hay que hacer. Pues ahorita, para que vean que los exóticos sabemos luchar, vieron, vieron nuestro triunfo y pues bueno, Rocky Love, Cadillac y como se dice, Apri Land, no pudieron con nosotros. Sí, claro que sí, pues una vez más demostrado, como siempre lo hemos dicho, somos exóticos preparados al 100%, somos universales, perdón, de, como siempre digo, al son que nos doten de bailamos. Y esta tarde, obtuvimos el triunfo, como lo dice Demasiado, Cadillac, Freelance y Rocky Love, vieron el poderío de los exóticos, ¿no? Muchas gracias.